Han salido varias actualizaciones del caso Daniel Sancho, bastante curiosas, bastante curiosas. Esta primera noticia, que se está comentando desde ayer, y nosotros no la saltamos porque me dolía la muela y me fui y demás, ¿no? Pero esta primera noticia ya la dimos en exclusiva. Bueno, en exclusiva no, en exclusiva no. En exclusiva la dio Ángela Portero en Así es la vida. Dice Raquel, yo si te dijera un chisme, tienes para más de un mes. Raquel, dímelo, dímelo, por favor, que estamos escasos de temas hoy. Bueno, a ver, el tema, que Ángela Portero lo contó en Así es la vida, y bueno, pues estuvo aquí Ángela Portero, no sé si fue el miércoles pasado, no me acuerdo qué día fue. El día que vino Ángela Portero, creo que fue el miércoles pasado. Básicamente lo que le contó el abogado de Rodolfo y de Daniel, el García Monte, era que esta semana viajaban otra vez a Tailandia. No se sabe exactamente para qué, pero lo que sí que le dijo García Montes a Ángela Portero... El que dice Raquel, dice Javi, en serio, pero se tendría que corroborar, aparte que tengo los audios. Ah, vale, pues mándamelo Raquel, claro. Tú mándamelo, ya lo corroboramos, ya vemos cómo lo contamos. Tú mándamelo, ¿vale? No sé qué es lo que tienen que contar, no sé qué es lo que tienen que comentar, pero lo tienen muy chungo. Hoy se ha pronunciado justamente, coincidiendo con las llegadas de ello a Tailandia, se ha pronunciado precisamente la Fiscalía. Y la Fiscalía de Tailandia acusa a Daniel Sancho de tres delitos, si no me equivoco. El asesinato premeditado, el descuartizamiento, y había otra cosa más, pero la vamos a ver ahora en el siguiente extracto, ¿vale? Lo de Rodolfo, pues yo me imagino que habrá ido para dos cosas. En primer lugar, para seguir moviendo papeles, recogiendo pruebas y recogiendo documentación que estén en las autoridades, ¿no? En las administraciones públicas de Tailandia. Y por otro lado, para buscar un abogado que lleve el caso, un abogado tailandés. Recordaros que todavía no tiene defensa en Tailandia. Yo es que lo que está haciendo Rodolfo Sancho no lo entiendo. Pues lo que hizo, pues totalmente, claro. Exactamente, Samor. O sea, la Fiscalía está acusando a Daniel Sancho de lo que hay. Raquel, es que no sé de lo que estás hablando, corazón. Mándamelo por WhatsApp. Mándamelo al WhatsApp del Visum mismo, por ejemplo. Y lo veo por ahí luego. En fin, Daniel lo tiene muy, muy, muy complicado. Luego, por otra parte, hay un misterio que todo el mundo se pregunta y es ¿dónde está Silvia Bronchalo? O sea, Silvia Bronchalo se supone, se supone que está en Tailandia, pero no da señales de vida. O sea, ya no se la ve yendo todos los días a ver al hijo. O sea, recordaros que las últimas veces se le veía siempre como con una mochila, ¿no? Y le llevaba ropa, dinero. Se hablaba de que le llevaba no sé qué libro, ¿vale? Pues Silvia Bronchalo, de la que no hay constancia que se haya ido de Tailandia, de momento, estamos hablando ya de casi tres meses. Estamos hablando ya de que la semana que viene hace tres meses. Pues no se la ve, o sea, no se sabe si tendrá algún tipo de forma de que esté haciendo las visitas de manera más discreta para que la prensa no la persiga. No se sabe qué es lo que se está haciendo, ¿vale? Pero es súper extraño que Silvia Bronchalo se encuentre en Tailandia y sin embargo no se la vea, el pelo. Todo muy extraño. A ver, yo entendí que cuando estaba Rodolfo por allí, pues como no hay buena relación con Rodolfo, pues lo esquivara, ¿vale? No hizo por coincidir con él, hizo por esquivarlo. Por lo visto también hay ciertas diferencias en cómo quieren llevar el caso cada uno. Silvia lo quiere llevar de una forma, Rodolfo por lo visto de otra. A mí las formas de Rodolfo, yo no sé si está acertando, ¿eh? O sea, Rodolfo le está poniendo más prioridad a un equipo. ¿Cómo lo describiríamos? O sea, ¿cómo describiríais al equipo que Rodolfo se ha hecho en España? Equipo jurídico. Jurídico mediático, porque claro, tiene a la Carmen Balfagón, esta, que ya se está paseando incluso por canales de YouTube, ahora echaremos un vistazo a lo que dijo Axel, porque se pasó por el canal de Axel, y bueno, ahora echaremos un vistacillo a ver qué es lo que dijo, por todos los programas del corazón. Es un poco circo para una cosa tan seria, la verdad. Es un poco circo. Y el padre como que se ha encargado y se ha centrado más en eso, en el grupito que se ha hecho en España de abogados que van a la tele y que van a YouTube, que no tiene abogado en Tailandia. O sea, es que no tiene defensa en Tailandia. Pues nada, Silvia yo creo que tira más por una defensa en la que quiere defender la inocencia del hijo, ¿vale? Tú te puedes mantener en esa postura. O sea, ustedes me diréis, qué locura, hay pruebas, no sé qué. Tú te puedes mantener en esa postura de tú no reconocer el delito y son las autoridades las que tienen que probar tu culpabilidad. Que ya luego ustedes diréis, bueno, pero es que hay esto y hay lo otro. Bueno, ya. Pero eso, el juez decidirá si eso es concluyente para condenar. ¿Ya no se puede entrar al grupo de WhatsApp? Sí, claro que se puede, Antigona. De hecho, deberías hacerlo. De hecho, deberías hacerlo. No te pongo por aquí el enlace porque en el WhatsApp web no se me abre.